¿Cuál es la realidad, Mayer? Que no se gana, que nunca estuvimos en el nivel que merece este equipo y que por eso los resultados hoy son negativos y que estamos a cuatro fechas nomás de buscar esa clasificación que se nos ha hecho muy duro. ¿Por qué se hace tan difícil? No sabemos, pueden haber miles de mentiras aquí, pero la realidad es una, no hemos rendido como merece el equipo, no hemos estado al nivel y eso ha hecho que hoy los resultados sean negativos y el equipo no encuentre una posición mejor en la tabla. ¿Con el fútbol de hoy el que expone el Cali le alcanza para entrar a los ocho? Olvite, repito, hoy no hemos hecho nada como para estar entre los ocho, esperemos que desde el domingo, desde el sábado, perdón, empiece lo bueno y podamos conseguir cuatro fechas seguidas, triunfos que nos lleven a conseguir lo que queremos todos, que estar en los ocho y luego ya llegar con más fuerza a la final. ¿Te ocupa más el mal momento del Cali en el juego o los resultados que no se han dado? No, el juego no tiene nada que ver porque si el juego es feo, el juego es malo, no gusta y ganas, estarías clasificado y el juego no estaríamos hablando. Yo pienso que aquí hay que mejorar todo para poder conseguir tres puntos, hoy estamos más necesitados de puntos que de jugar bonito, jugar feo, jugar regular, para poder conseguir ese objetivo final que es estar en los ocho. ¿Qué opinión tiene de un rival ya decaído, eliminado y que tiene la necesidad de sumar para la reclasificación? La verdad no estamos pensando en el rival que vamos a enfrentar, sino en nosotros cómo vamos a hacer para mejorar, cómo vamos a hacer para crecer deportivamente durante los 90 minutos que nos toque contra Junior y de ahí sacar conclusiones al final si nos va a alcanzar o no a nosotros.